La colectiva Quilatze de San José y Turbide ha convocado a las mujeres del municipio de la región a sumarse a las actividades que se llevarán a cabo este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. En entrevista para TBI, Ángeles y Ana, integrantes de la colectiva, indicaron que este próximo domingo partirá una marcha de solo mujeres de la Alameda Benito Juárez hacia la plaza principal, en donde leerán estadísticas de víctimas de feminicidios y violencia de género. Desplegarán fotos de desaparecidas, expondrán casos y denuncias de acoso y leerán historias del 8M. Para finalizar con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género, invitaron a congregarse desde las 4.30 de la tarde del domingo en la citada Alameda, para comenzar la marcha a las 6 de la tarde. Para TBI Noticias, Nuri Marlén.